Si al final se decide que salen todos los cargos políticos y públicos por el hecho de estar imputados, pues tendrán que salir. Es que es así de sencillo. Veremos a ver hasta dónde llega. Estamos hablando de imputaciones políticas, es decir, por lo que yo llamo, lo que se llama en derecho penal de viación de poder. Es decir, lo que no podemos... El otro día me decían a raíz de esto de que un imputado a lo mejor luego es imputado y sale inocente. Es posible, eso es un riesgo y hay que medirlo. Pero le digo una cosa, hay cosas que están muy claras. Es decir, el propio Partido Popular ha separado a gente de los suyos, de los cargos, lo han expulsado del partido sin siquiera estar imputado. La expulsión inmediata de cualquier cargo público imputado por corrupción política es, de las seis condiciones básicas impuestas por Ciudadanos a Mariano Rajoy, la que tendría un mayor efecto en las instituciones de Melilla. Eduardo de Castro asegura que su formación se encargará de exigir su total cumplimiento en la ciudad y recuerda que el político tiene que venir a la política a servir y no a servirse. Es más, el líder melillense de Ciudadanos, preguntado por qué el acercamiento entre Rivera y Rajoy pueda trasladarse también a Melilla, asegura haber estado siempre abierto a un diálogo con Juan José Inbroda. Por tanto, si nunca ha habido acuerdos, es porque al PP local no le interesa. Señor Inbroda, o con el presidente de turno, el que haya, en este caso el señor Inbroda, me sentaré siempre a hablar, igual que lo hago con la oposición. O sea, si yo no me siento mal es porque a lo mejor no quiere sentarse. Yo, por supuesto que me siento mal. No tengo... Dialogar siempre es bueno, buscar acuerdos siempre es bueno. Lo que pasa es que a lo mejor la otra parte no le interesa, porque no le interesa o no es capaz de asumir nuestra pretensión. Y nuestra pretensión no es otra que la gobernabilidad y que se hagan las cosas como hay que hacerse. Es decir, por el interés general, por el interés del ciudadano y no buscando egoísmos políticos. De Castro ha elogiado la valentía política demostrada por Rivera a la hora de intentar desbloquear la situación que atraviesa el país desde hace un año. Ahora bien, resalta que Ciudadanos, tanto a nivel nacional como local, está siempre dispuesto a dialogar y a negociar, pero nunca a otorgar un cheque en blanco.